La movilidad, seguridad vial y la conectividad son algunas de las temáticas de mayor interés en la localidad. Para la Alcaldía Local de Engativá, es prioritario realizar un adecuado mantenimiento y recuperación de la malla vial y de los espacios públicos, mejorando así la calidad de vida y la satisfacción de los engativeños y engativeñas. Gracias a la excelente gestión de la Alcaldía Local, logramos la intervención de 27.2 kilómetros carril, con una cobertura aproximada del 80% de las unidades de planeamiento zonal de Engativá. La intervención de 2.015.2 metros cuadrados de espacio público local correspondientes a andenes, ciclorrutas, plazoletas, entre otros. Una de las prioridades de la Agenda Pública de la Administración Local Engativá, Mejor para Todos, es el mantenimiento e intervención de los parques de la localidad, con el fin de evitar focos de delincuencia, vandalismo e inseguridad. Durante el año 2018, se logró el mantenimiento y la dotación de 51 parques. Se realizó la instalación de 23 gimnasios al aire libre. Se realizaron jornadas de embellecimiento en otros 22 parques de la localidad como estrategia de reapropiación de dichos escenarios. En materia de gestión ambiental, se obtuvieron diferentes logros que realizamos con apoyo y coordinación de entidades como la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Subred Integrada Norte, el Jardín Botánico, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Policía Nacional, entre otras. Algunos de los principales logros son 24 jornadas de embellecimiento para la recolección de residuos y mejora de entornos ciudadanos, 7 recorridos ambientales con la participación de la ciudadanía en Gatibeña como estrategia de sensibilización sobre la importancia de preservar las riquezas naturales de nuestro territorio. Apoyo en la recolección de 305 toneladas de basura y escombros. Apoyo en la recolección de 300 llantas que fueron entregadas a la empresa Rueda Verde para su aprovechamiento. Actividades constantes de reconocimiento de puntos críticos por vulnerabilidad y riesgo de zonas de cuerpos de agua. Se realizaron múltiples jornadas de recuperación a canales de aguas de la localidad Los Ángeles, Bonanza, Boyacá, Carmelo, Marantá, Cortijo. Nuestro compromiso es avanzar en la integración de la estructura ecológica principal, mejorando la oferta de bienes y servicios ecosistémicos de la localidad. Alcaldía de Bogotá